¡Muy buenos días para todos! Suki Yami es mi nombre y esto es Mundo N. El día de hoy les presentaremos cuál es, para nosotros, tanto la peor como la mejor pista de cada juego de Mario Kart. Para hacerlo más justo, solo tendremos en cuenta las pistas originales de cada juego y no los cursos retro remasterizados allí. A su vez, dividiremos a Mario Kart 8 y a Mario Kart 8 Deluxe, ya que en el primero seleccionaremos la mejor pista original de las iniciales que llegaron con el juego, mientras que en el otro las pistas que llegaron como DLC. ¡Ya sin más, comencemos! No fue sencillo determinar la mejor pista del primer Mario Kart, y no porque no las tenga, sino porque todas son bastante estándar. Aun con esto, consideramos que el castillo de Bowser 3 está un pelín por encima de la mayoría. Es difícil, llena de frenetismo y está creada con el fin de hacernos sentir que verdaderamente luchamos contra nuestros rivales, dado que por momentos aquello se parecerá a los autos chocones por los estrechos pasillos. Otra cosa muy interesante de esta pista es el segmento donde están los bloques de ítems, dado que allí deberemos seleccionar por qué lugar avanzar dependiendo de la estrategia que queramos emplear por el momento. En cuanto a la peor, esa sí que fue muy sencilla de determinar, y no es otra más que el lago Vainilla 1. ¡Sí! ¡Aquella despreciable pista de hielo! Los controles apestan aquí por culpa del hielo, y nos patinaremos en todo momento. Sumado a esto, hay una parte donde nos toparemos contra una especie de lago, al cual seguramente caeremos muchísimas veces. Pero sin lugar a dudas, lo peor de lo peor de este lugar son esos cubitos de hielo que están por toda la pantalla. ¡Por Dios! Es que pasaremos rebotando contra estos en todo momento. Mario Kart 64 tiene circuitos que son verdaderas obras de arte. El estadio de Wario, por ejemplo, es súper divertida, sobre todo si hacemos caer a nuestros rivales con el rayo en aquella rampa. Otra muy buena es la pista real, que de hecho fue remasterizada de forma increíble en Mario Kart 8 y 8 Deluxe. Pero hay una que para nosotros le gana a todas esas, y es el Valle de Yoshi. De más está decir que el hecho de no saber en qué posición íbamos se sentía súper creativo y original para la época, sobre todo porque la pista tiene un segmento muy entreverado, donde a veces pensabas que ibas ganando y de pronto ¡pum! Te aparecía uno enfrente luego de una curva. Pero además de eso, sentimos que es muy divertida, con estrechas carreteras donde deberemos circular con mucho cuidado para no caer, un espacio abierto al final que pide a gritos a atravesar el césped con un champiñón y aquel extraño pero tan icónico huevo giratorio. Por otro lado, el muelle embrujado es por lejos el que consideramos el peor del juego. Se siente soso, con ideas como la de los murciélagos que salen a la cara, que simplemente no funcionan bien o se sienten fuera de lugar, y en general es una pista bastante aburrida. En cuanto a Mario Kart Super Circuit para Game Boy Advance, se da un fenómeno bastante raro, y es que tanto la que consideramos mejor pista como la peor son dos que fueron remasterizados para Mario Kart 8 y 8 Deluxe. La mejor es Ruta Listón, o Ruta del Lazo. El hecho de estar metidos en lo que parece el cuarto de un niño lleno de juguetes ya la hace mágica, pero además es entretenida, con buena dificultad y placas de velocidad colocadas en puntos estratégicos. Asimismo, los obstáculos también están puestos de forma pensada. Y la peor, como dije, es otra también remasterizada, la Tierra del Queso. A ver, sinceramente se me hace un circuito creado a las apuradas, ya que se siente como que simplemente pusieron curva tras curva tras curva tras curva, y nada más. Uno se la pasa todo el tiempo doblando y esquivando ratones que emergen del suelo. Así, y mirando queso. ¡Queso hasta el infinito y más allá! Posiblemente la mejor no solo para nosotros, sino que para muchos de Mario Kart Double Dash sea el circuito de Yoshi. Y verán, esta pista también está llena de curvas, al igual que la anterior, solo que aquí cada una de estas es diferente, cada una te exige que la trates de manera diferente. Algunas super cerradas, otras más abiertas, pero te mantiene siempre pendiente del volante, cosa que la del Queso recién mencionada es pura curva monótona. Y por dios, ¿cómo detesto a la montaña Decay? Sí, no voy a negar que es creativa, en el sentido de que un barril icónico de Donkey Kong no se expulse hacia la cima, y nuestra misión será la de bajar. ¡Pero mamita, esa bajada es un ataque a los nervios! No conozco a nadie que no le guste el pinball de Waluigi de Mario Kart DS, la cual es, de hecho, nuestra pista favorita del juego. Super divertida, con una música increíblemente pegadiza, y con ideas que sí funcionan, como ese segmento donde deberemos esquivar los bumpers y la pelota. La verdad es que es una gran pista, y la peor es una que simplemente se gana el puesto porque no tiene gracia alguna, las cataratas de Yoshi. Para el que no lo haya jugado, pues se trata de un gran óvalo por el que es muy fácil de circular, por lo que la pista se remite en un 90% a los items que nos salgan. También tiene unas pequeñas cascadas para, supongo yo, hacerla no sentirse tan monótona, pero no logran su cometido en lo más mínimo. Les juro que cuando nos pusimos a hacer el video y llegamos a la parte de Mario Kart Wii, no podíamos creer cómo el juego sencillamente no posee pistas malas. De verdad, todas son divertidas, elaboradas teniendo en cuenta todos los detalles y para maximizar el caos tan propio de la saga. Igual, claro, elegimos una mejor, y esa es la Pradera Mumu, o como me gusta llamarla, la de las vaquitas. ¿Qué tiene esta que la hace mejor que otras, como por ejemplo el centro cocotero? Pues en general porque se siente más caótica y como con un tinte de alegría muy propio, pero es como dije recién, este juego tiene todas las pistas excelentes. Por esto es que se nos dificultó elegir a la peor, o que menos nos gusta, y al final terminamos seleccionando a una que no es mala per se, pero quizás la más aburrida, la autopista de la luna. Como digo, no tenemos críticas reales sobre la misma, dado que entretiene mucho, pero no es que aporte muchas ideas novedosas tampoco, sobre todo porque eso de circular entre los autos y que nos puedan chocar surgió en el Nintendo 64. Hermosa, sublime, magistral, mágica y preciosa, así es la senda arcoiris de Mario Kart 7. A diferencia de las otras sendas arcoiris de la saga, esta no posee tres vueltas al mismo, sino que se trata de un circuito con principio y final, donde cada uno de estos es mejor que el anterior. Surcaremos por el anillo de un planeta, esquivaremos enormes cráteres en lo que parece ser una luna, y avanzaremos a la par de ese enorme arcoiris que surca en el espacio. Y claro, además de hermosa y creativa, es bastante difícil, teniendo que tener muchísimo cuidado en todo momento para no caer al vacío. Y sí, ahora pasamos de tanta belleza a lo peorcito del juego, que para nosotros es el Galeón de Wario. Quizás sea porque se trata de una pista en donde la mayor parte del tiempo estaremos en el agua, o porque simplemente nos aburre su diseño, pero por alguna razón, todos estuvimos de acuerdo en decir que esta era la peor. Igual tienen momentos interesantes, como la parte donde los tubos expulsan aire y podrán derribarnos, o cerca del final, al tener que esquivar anclas en los aires. Al igual que con la mejor de Mario Kart 7, la mejor de Mario Kart 8 también es una con principio al final, en vez de tres vueltas alrededor de lo mismo. ¿Que cuál es? Pues nada más ni nada menos que la cumbre Wario. Es que sencillamente lo tiene todo, partes de aire interesantes, buenas y pensadas curvas, una zona extremadamente caótica, atajos por doquier y una recta final de infarto donde seguramente todos, sí, todos, hemos gritado más de una vez, ya sea de alegría o rabia. Y de las frías nieves nos vamos al calor del desierto, dado que la peor del juego para nosotros no es otra que las dunas huesitos. Los obstáculos dentro de una pista muchas veces tienen el efecto de engrandecerla, dado que o la hacen más difícil o más divertida o ambas. Lamentablemente en este caso, ninguna de esas cosas sucede, ya que lo que realmente pasa es que se siente una pista incómoda. Sí, esa es la mejor palabra para describir a las dunas huesitos, es una pista incómoda, todo el tiempo sientes que estás sufriendo la pista más que disfrutándola. Recordemos que al inicio del video dije que iba a separar Mario Kart 8 de Mario Kart 8 Deluxe, y que en este último trataría solamente las pistas originales nuevas, es decir, las que llegaron como DLC al Mario Kart 8 original de Wii U. Y bueno, de esas, pensamos que el circuito de Hyrule es la mejor. Y esto por varias razones. Es divertida, tiene espacios abiertos para experimentar con ítems que no servirán de atajos, y más principalmente por el amor al detalle que le pusieron para que realmente se sintiera sacada de Zelda. Es que fíjense, las monedas son cambiadas por rupias, hay cameos a la saga por todo lugar, e incluso a las plantas pirañas se las suplantó por las icónicas decubadas. Y la peor, simplemente porque la sentimos aburrida y sin ideas propias, es la base polar. Divide su camino en partes, como muchas otras ya lo hacen, los atajos son frustrantes más que divertidos, y el escenario como que no transmite absolutamente nada. Y para terminar, muy brevemente, tocaremos la mejor y peor pista original de Mario Kart Tour, solo que aquí la cosa podría cambiar a futuro, dado que el juego añade nuevos circuitos cada tanto. Pero bueno, la mejor no es otra que New York City, esto porque pensamos que se acopla bastante viene a lo que sentimos de Mario Kart, frenetismo, diversas zonas que la mantienen cambiante y una buena música. La peor en cambio tiene que ser Londres, y esto porque a diferencia de la anterior, se siente siempre igual, con un ritmo cansino y es extremadamente larga, que si lo unimos con lo anterior, termina pesando más que divirtiendo. Y hasta acá el video de hoy, si les ha gustado, denle like y no olviden suscribirse para ver más de nuestros videos. ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete!